¡Sum! 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 En una tina de agua a un vaquero me encontré Dándole agua a su machete y afilando su caballo ¿Qué te parece? ¡Sum! 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 En las piñas지가 que cerró tengo una chiva amarrada si una chiva se salcará ¿qué chivazo se daría? Con este envejecido del rancho de San Francisco Traído de libero nadando por el desierto ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Muchas gracias!